Hobby Expo Manual Arte, es el turno de Barquisimeto, segunda edición en esta hermosa ciudad. Convención caracterizada por reunir a los mejores manualistas y reposteros del país. Vistamos de alegría y a prepararnos para estos dos días de aprendizaje y diversión. Todo en un mismo lugar. Foami, masa flexible, gelatinas decoradas, lencería, madera, scrapbook, decoupage 3D, bisutería, muñequería, pintura en madera, pintura en tela, artículos para el repostero, jabones decorados, lazos, venta al mayor, precios de exposición, más de mil demostraciones gratis. No me van a alcanzar los minutos para promocionar este grandioso evento. Todo esto y mucho más en el Lidotel Barquisimeto, centro comercial Zambil, entrada por el hotel. 30 y 31 de agosto, de 9 a.m. a 7 p.m. ¡Te esperamos!